muy buenas bienvenidos a más bonsai estamos en el coche vamos a ir al de hoy berlín vamos a comprar más materiales y vamos a montar más estanterías para mi zona de bonsai vamos a ello y aquí tenemos la clave de nuestras baldas el suelo de composite 12,49 x 14,5 x 21 milímetros y dos de estos serían para una balda perfecto es como decía en otro vídeo por un lado de una manera y luego por debajo de la otra nos vamos a llevar esta vez cuatro vamos a montar dos estanterías así que vamos a ello bueno pues aquí tenemos los tornillos compramos la otra vez son de 3,5 x 16, 100, 4,19 y nos van a servir para casi todas las baldas así que perfecto y por último la joya de la corona nuestros pilares utilizamos unos 6 por estantería vale luego tendremos que ver si adaptamos un poco no cada uno de ellos 1,49 así que podéis echar cuentas pues ya estamos en casa hemos colocado todos los materiales los tochos y también las baldas esos son los dos sitios donde querría ponerlos fijaos cómo está el suelo que frío hace en madrid congelado y luego aquí tenemos la bala que montamos ya perfecta está como nuevo esto tienes que ha hecho mucho frío gradas y demás este suelo está genial mirad el olivo como tiene congelado el suelo el haya el roble el disgustrum este otro roble es un arce opalus granatense y está aquí sería una moneda todos pasando bien de frío esperamos no va a haber problemas entonces ahora vamos a colocar estas dos estanterías hemos cogido casi todos hemos olvidado grabar en el héroe berlín esto de aquí estas uniones vaya no eran muy caras creo que eran 80 céntimos vale cada una de ellas y pues nada sería esta parte de aquí que entre en unos cuantos más y este lado de aquí así que vamos a por ello bueno pues el proceso es tan sencillo como el de la otra vez lo único que tenemos que hacer por dos entonces vamos a ir atornillando cada una de éstas vale pues no tiene mucho secreto he ido presentando las uniones y luego ya es más o menos clavarlas no las a mí no me gusta apretarlas del todo fuerte meto todas más o menos y luego le daba el toque final entonces hay seis uniones por balda eso hace un total pues seis uniones por unos 80 céntimos pues no llega a cinco euros vale y para eso es una idea de uniones cinco euros las bandas creo que eran dos euros cada una pero 12 euros y si no pues lo corregiré lo poner por aquí como el precio vale y luego en cada 8 es 149 es decir son cinco euros hemos dicho 12 24 29 euros y luego 150 y son 6 6 por 5 3 y 69 y ya me he perdido cuánto había dicho antes es decir 9 euros de 8 24 de banda son 33 y 38 euros y tenemos una estantería y luego es los tornillos pero vamos los tornillos creo que me dan para las tres baldas y es lo más caro son los tochos uniones y las baldas bueno voy a poner un poco de comida rápida para no seguir dando la chapa con ésta y ahora nos vemos bueno ya tenemos todo sujeto y ahora toca colocarla para hacer hueco a la otra y atornillarla también de momento tras esto pesa con una mano he podido he podido esta sin estrenar tenemos que quitar ahora cuando le pongamos lo vamos a ir no sé ya ni lo que voy a echar más clavos pero bueno de momento para que se quede ahí y ahora más de lo mismo vamos con esta de aquí que tenemos que unirlas bueno pues vamos con la segunda balda la vez que esto se monta en nada lo más duro de todo esto a ver si consigo esto lo más duro de todo esto es subir los bloques para arriba que pesan lo suyo y de dos en dos pues dos estanterías que he montado hoy en 12 bloques 6 viajes 6 viajes y hacerme caso que pesan yo le paso el regular bueno vamos a ir poniendo hoy es 27 de diciembre el sol está congelado me está dando el sol en la espalda y nada es que está muy muy a gusto y hace muy pocos grados os lo he enseñado antes los árboles están congelados pero en cuanto sale solecito aquí en madrid se aguanta genial todo dicho meto cámara rápida y nos vemos cuando estén ya las dos montadas hasta ahora y y y y y y y y pues ya tenemos la tabla ya tenemos las dos ahora vamos a echar no más clavos vamos a ponerlo encima y lo más importante vamos a llenarlo de arbolitos pues ya estaría vamos a estrenarlas vamos a quitar la etiqueta una por aquí otra por aquí genial las tenemos vamos a llenarlas que es lo importante bueno pues después de mil viajes ya tenemos todos colocados este de aquí sería la estantería con plantoncitos material muy humilde como todo mi material voy enseñando algunos vale esto de si me nace el cobanire azalea todo esto son plantones pues esto de una sabia o dos sabias un freno de semilla gardenia de plantón otro freno de semilla este pobrecito pasó la mejor vida no pasó el trasplante cuando me vino como plantón estos son esquejes de junípero mira qué chulos yo creo que ya han pillado llevan allá que unos vestidos esto es aquí sería una el copa cual era o no la de la hoja de enanas 6 no sé luego os lo digo mira este aquí como engordado que desgraciado que desgraciados hoy ha engordado me comió todo el alambre en mitad que agudamiento más feo y lo tendremos que contar esto de aquí no se arregla ni de broma es decir cortar tenemos por aquí y seguiremos haciendo el árbol con la idea para el folio no yo creo que es cinco bueno luego luego lo indico a ver cuál es entonces tendríamos esta parte de aquí y luego mira este soy yo qué tal tenemos este aquí este no me acuerdo cuál es es de un árbol de la calle vale es decir una semilla de un árbol de la calle mirad la hoja que chula luego tiene una flor amarilla muy bonita y tengo que buscar cuál es me suena que era de la familia de las mimosas puede ser no sé tengo que investigar a esta estoy dejando tirar yo aquí una vara bien grande un cerdis de semilla es de aquí es un humus pumila todos los cortes que le he hecho le estoy dejando tirar 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 y voy cortando para que engorde pero el pobrecillo más feo esto de aquí es un intento de acodo que lo tengo que volver a hacer vale este de aquí es de material de los garden es un arte burgeriano al que lo estoy acodando por la parte de abajo es de material de huerto lo he acodado a ver si consigo sacarle un buen nevari porque mirad qué pintón tiene qué chulo esto de aquí arce negundo de semilla también con muchos años mirad tiene bar y una morera de semilla y esto es una moneda que había salido mi jardín a ver si no me lo tapo yo salió ahí tirada en una maceta lo trasplante se cayó porque gracias plantiene esta maceta que es una bandeja con un agujero y nada pues ahí está creo que lo voy a intentar usar una roca tengo que ver qué hago con él ya se ha quedado mi terraza la verdad macho lado que me esperaba como les dije en el vídeo anterior voy a meter más cosillas es decir más mesas pero para empezar nada mal caben muchos más se pueden apretar y yo creo que cabría por lo menos cuatro o cinco arbolitos más en general así que que nada me estoy dando cuenta comprado bloques de distinto color o son que ya se ha quitado un poco el colorcillo la crema tiene pinta este ser más crema bueno y este más clarito bueno no pasa nada cosas que pasan ellos o que lo he mirado en el en el vídeo anterior a ver qué color había cogido bueno pues nada aquí tenéis mi zona bonsai si queréis que os vaya comentando como avanza y demás pues dale a me gusta dejad un comentario y apoya que no viene nunca mal nunca viene mal nada nos vemos en el próximo vídeo y y y y